¿Qué no apostaste? Ayer hubo un momento, no de tanta tensión, claramente. Por lo menos fue más cordial el tono. Claro, claro, claro. Y estaban todos con la ropa puesta. También, con la corbata incluso, con todo. Pero había uno que no estaba. Había uno que faltó, sin aviso, y fue el ministro de Economía, Luis Caputo. Ayer debían reunirse en la Corte el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para terminar de saldar la disputa por la coparticipación. Se sabe, hay un fallo de la Corte que dice que hay que devolverle los puntos de coparticipación que el gobierno anterior le quitó a la Ciudad de Buenos Aires. Ambas partes reconocen esa deuda. Lo que no se ponen de acuerdo es cómo se retoma el ritmo para que la ciudad reciba los 2,9 puntos porcentuales que le corresponden, según la Corte. Y, de hecho, el que expresó la posición del Gobierno Nacional fue el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que ya viene insistiendo con esta idea, que el fallo de la Corte no establece, según el Gobierno Nacional, que cómo se tiene que reponer la parte que le había quitado el gobierno de Alberto Fernández de la coparticipación en la ciudad, el modo de pago. Y que, de hecho, lo que defendió es el modo en que se está haciendo, que dicen que no es discrecional, que todos los viernes depositan cerca de 20.000 millones de pesos y que con esto, entonces, según el Gobierno Nacional, es el modo de cumplir con el fallo de la Corte. Ahí la Ciudad de Buenos Aires dice no, porque coparticipación es por goteo, es lo que le corresponde todos los días de la masa de los impuestos coparticipales lo que ingresa. Y para la ciudad, eso que le están mandando todos los viernes es a cuenta de la deuda que se había acumulado. Y esa parte de la discusión. Hay que contemplar un detalle. El Gobierno Nacional dice que esa transferencia que hace todos los viernes son adelantadas y no posterior a lo que correspondería por el goteo. Con lo cual, ahí hay una discusión, porque en definitiva lo que faltaría resolver, si eso fuera así, faltaría resolver, como dice Damián, la deuda acumulada. En cualquier caso, el punto es que si se va a hacer goteo diario, si se va a hacer goteo semanal, lo que molesta en el Gobierno de la ciudad, más allá de que también está la deuda pendiente, es que no haya un sistema firme puesto por escrito y que no sea discrecional en el sentido de que, bueno, ¿cuál es el acuerdo? ¿Va a ser así? ¿Es así? Y está garantizado que al mes siguiente no se hace una transferencia diferente, los jueves y post y no antes. Claro, y de hecho ahí también es más allá de poder planificar cómo se contemplaría un incumplimiento, por ejemplo. Bueno, si pasa a ser el martes y no el viernes, ¿qué significa? ¿Se incumplió el acuerdo? Entonces ahí es lo que la Ciudad de Buenos Aires quiere que haya una regla fija, y la regla fija que establece el sistema de... Claro, tengo participación. ¿Por qué hay que inventar algo nuevo si ya está todo inventado? Así reaccionaba ayer al resultado de la reunión el jefe de Gobierno, Portenio. Yo agradezco la convocatoria de la Corte para tratar de encontrar una solución a este conflicto que tenemos con Nación, pero no hubo acuerdo. Nación decidió a partir de la primera semana de agosto empezar a pagar de manera discrecional. Para nosotros eso no es cumplir con el fallo de la Corte. La Corte le ordena al Gobierno Nacional cumplir con el 295 y además por goteo. Eso no se está cumpliendo y no es un dato menor porque para nosotros en una república cumplir con los fallos, con las órdenes de la Corte es central. No podemos estar a tiro de decreto del giro de fondos que no pueden ser discrecionales porque hacen a la estabilidad de un mecanismo federal y republicano. ¡Gracias! ¡Gracias!